Bueno mi gente, estamos a día lunes, estamos por la calle de Madrid, nada, se va a ocurrir hacia un normal, oscura timbera. Esta vez no he quedado absolutamente con nadie, me encuentro fotos y vamos a hacer que la gente se llore. Es verdad que aniquilé tu confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Hace tres días he recibido la nota, y me rompió el corazón, yo te pido mi bien, recapacita y escucha otra, otra. No es verdad que yo te dije mentiras, eran mentiras por miedo perder ese amor que sosegaba en mi vida. También es verdad que aniquilé tu confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Llevo tres días muriendo, agonizando mi hombre, yo puedo ser, si se me ha ido perdida, si fue mi esperanza, sigo. Adelántalo un poquito, adelántalo un poquito.